Hola Rulers, buenos días, bueno para mí es buenos días, estoy llegando a Televisa a un llamado porque vamos a estar en un programa de televisión que se llama Si en mexicanos dijeron y aquí empieza mi día, ya hablé con Dana y se supone que ella está en maquillaje y Diego también está allá, entonces estoy caminando para allá Miren a quién me encontré, ya llegó, hola, ¿dónde anda? Hola, ¿cómo estás? Ella es Cintia, hola, ¿cómo estás? Bien y tú, ella es la que nos invitó al programa, ahora voy a una cosa que se llama maquillaje Y ahí está Ranita Paola, ¿estás en un tangar? Sí. Ellas son las héroes que dejan bonita a esa niña porque sin ellas, esa niña no es bonita Llegué preciosa, fíjate. Ellas, ellas hacen todo. ¿A qué hora llegaste? Es que de verdad no saben lo que me pasó. Primero me desperté muy temprano porque dije, se me va a hacer tarde Y eso obviamente me despertaba la ley de la mañana. Desayuné, me bañé, salgo 7.35 de mi casa y ¿qué creen que lo había traído? Dije, ¿qué hago? Voy al café de la sirena, me compré un matcha y vine aquí y no me dejaba pasar Ya después dijeron, ah no, si es la chica de la mochila azul, que pase ¡Listo! Yo ya estoy, yo ya estoy listo y Dana todavía no está lista. ¡Dana! Miren aquí nos encontramos ¡Eh! Mariasel, te extrañábamos mucho. Nosotros acabamos de esperar que vamos a competir contra ella y Dana está en tu equipo Oigan, yo no estoy de acuerdo de verdad, no está en el mismo equipo que mi hermano ¡Y es Carmencita! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar nosotros! Traemos nuestras chamarras, ¿por qué? ¿Por qué todos quieren ver chamarras? Porque estamos en hoy, no me puedo levantar ¡Niccolate! Ya estamos aquí amigos, están presentando a todos los concursantes Ahí está Dana, esa que está ahí, ese punto rojo es Dana Y va a competir contra nosotros Para conducir este programa que está con ustedes, el conductor más divertido de la televisión mexicana ¡El Vito! ¡Vamos! Lo estoy en el programa ¡Bueno! ¡Es Carmen Aúl! ¡Vale! ¡Un orgullo mexicano! ¡Es Roger, Toño y Yair, somos el equipo! ¡Ellos son la familia de que vamos a empezar! ¡Vamos! presentar a una mujer que yo la conozco desde chiquita es una gran actriz gran cantante comedias musicales novelas series dana paola estoy súper contenta de volver vine hace mucho mucho tiempo y estoy bien nerviosa también no me anda girando la red el día de hoy pero voy a poner todo para que ganemos el aplauso para ella gracias mi amor las reglas porque dice que no le gira la ardilla la cara de no entiendo nada les voy a contar algo no confíen mucho en que vamos a ganar porque primero está ya y luego está toño luego está roger y luego estoy yo eso quiere decir que todo el final del concurso lo hago yo tengo que responder yo al final y entonces las respuestas ya se acabaron por ese momento a jugar mucha suerte algo que te puede provocar mareo el barco un barco estará arriba de un medio de transporte dana otra cosa que te puede provocar mareo embarazo embarazo vamos a ver embarazo pero no fue la más popular así que me voy con yair mi amor pasa a tu lugar toño maury otra cosa que te puede provocar mareo el alcohol el alcohol no se te pudo haber ocurrido otra cosa roger que otra cosa te puede provocar mareo algo que huele feo un gas o algo así primer strike no estuvo dar vueltas dar vueltas estarán las vueltas la más popular muy bien la más popular muy bien enfermedad una enfermedad si bien claro no está a punto para los hombres como todas las mujeres es maquillaje peinado venidense guapas las mujeres con trapo y con jabón se deserre del pelo con piel de marfil y aunque se dan tirones no llora ni hace así me sabe más ronita la de pipo porque en 10 si o sea te lo digo al 100% pero no te lo entiendo no te lo entiendo no te lo entiendo no te lo entiendo Se ve alguien que te habló Oigan Yo voy a perder mil Vas a perder O sea Vas a perder No me gira la ardilla a esta hora ¿A dónde llamas? María Ana, lo pusieron bien Ana Colate Esa es una marca Oye Jorge Oli, Jair Los ganadores ¿Aquí estamos? No, todavía no van a ganar Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos Oli Nosotros vamos a ganar Nosotros Ya ganamos Ya ganamos Termina el programa Ya ganamos Ya ganamos ¿Qué pasó? No, yo digo que las mujeres Mil vamos a ganar Primero ya nos están explicando Cómo es el juego Chicos, me estoy muriendo de hambre Les voy a enseñar al pelón Que está en el público Hermano, ¿verdad que me apoyas muchísimo? Sí, pero la verdad le voy más a los hombres ¿Por qué? Pues porque van a ganar La neta Aparte de la rutina Mira, qué guapa te ves En la pantalla No, hombre, qué fea toma No sean así María Cel Los puntos, como les dije Son triple O sea, que el que gane esta Ya gana Ya gana definitivamente Le preguntamos así A los mexicanos Buscamos seis respuestas más populares Y dice así Carita O emoji Que usas más en el WhatsApp María Cel Carita feliz Carita feliz Vamos a ver si está Muy bien Me voy con las mujeres Ok Yo Dona Paula Corazones Corazones Estará Muy bien Bien, Dona Paula Paola Para ganar Carita ¿Qué usas en el WhatsApp? Carita cuando lloras Carita cuando lloras Estará la carita cuando lloras Lo que no veras Son mujeres Señoras y señores Empezaron perdiendo Y ahora ganaron Le dieron la vuelta al marcador La familia Robles Acaba de ganar Oigan Acabamos de ganar Me siento super mal Porque perdimos en todo Y ganamos con lo más menso O sea con los emojis Fue muy divertido Igual Diego está ahí Oye menos valor Belán ¿Qué pasa? Ya está la Tene ¿Qué hiciste? Rulers Están en corte comercial Y ya ganaron las mujeres Danito está grabando allá arriba Perdieron los hombres ¿Qué pasa? Se te dijo Se te dijo Lástima Perdimos Pero nos vamos a recuperar En el próximo juego Perdimos Pero por esos puntos dobles Y triples O sea Si nos pegan Una friega Pero veremos La llevan ganada Ahora van las viejitas mías Otras veces distantes Tan lejos No sé A lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Menor Que nunca quiso creer Amigos pues ya salimos del programa Tengo que decirles que tristemente perdió mi equipo Y el de Roger y el de Jair y el de Toño Dimos todos los puntos Y se los regalamos la verdad Ahora vamos a seguir el día Vamos a ir a comer algo Y tenemos que ir a el teatro Ya salimos del programa Los pasillos que te vieron crecer mi amor Oigan no había pisado estos pasillos Desde que tengo Uso de razón Uso de razón Recuerden que yo estaba vetada de esta empresa Entonces En este foro Miren Grababa yo patito Aquí la conocí Que fuerte Aquí me conociste En este foro Aquí nos conocimos Este es el foro uno En este foro grabé He grabado como Tres novelas Ahí viene Koki mirando Ahí viene Koki atrás Que no se pueden perder Para ver quién ganó Porque yo fui súper 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 Inteligente ¡Rule! Gané Soy una triunfadora Mi cielo No estoy de acuerdo Adrián Uribe Les 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 soplaba las respuestas Comenten aquí abajito Si estuvo súper justo Que nosotros hubiéramos ganado Aquellas nos opusieron las pilas Y pues ¡Tápate! ¡Oye! Estoy en función Si quieren ver eso Vengan al Teatro Aldama Y nos vuelvan tarde Jueves a domingo Aquí estamos para todos ustedes Muchas gracias por ver este video Esperamos que les haya gustado Un poquito del detrás de cámaras De 100 mexicanos Dijieron con Adrián Uribe Les mandamos un besón gigante Recuerden suscribirse Darle muchos, muchos, muchos likes No olviden seguirnos también En todas nuestras redes sociales Arroba Ana Paola Arroba Jorge Y arroba Diego Cárdenas Que por cierto está trabajando Porque pues seguimos trabajando Porque, porque pobres ¡Los amamos! ¡Adiós!